Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Oye, Serkan se entera de un secreto que podría alejarlo de Eda. Mira esto. Serkan tiene preparada una hermosa sorpresa. Y esta noche es tiempo de confesarlo todo. Mi corazón ya no puede más. Mis padres compraron una casa de verano en Tuzla. Se les cayó la barda encima y los mató. Es Eda. Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno mis amigos, ya estoy preparado para decir quién es el que pasa la próxima ronda del Open Talent Show. Y el que va por los 10 mil dólares. Lo son Evalí González, Damari, Ayala, Pedro Berríos. Kilómetros. Gracias a Leandra, gracias a José. Pero ellas pasan a la próxima ronda. Gracias a José, gracias a Leandra. Todo es perfecto cuando te siento tan cerca aunque estés tan lejos. Bueno y esta noche a las 10 y 30 sigue la Casa de los Famosos. Mira lo que sucede 24 horas. Esto es en vivo. Veamos quién está allí. Vamos a ver, míralos ahí. Están reunidos ahí. Están reunidos ahí. Está pasando algo ahí. Está pasando algo ahí. Qué nervios. Roberto Romano, ¿estás preparado? Sí, señor. Bueno, eso es ya mismo. Así que quédate ahí con nosotros. Quédate ahí con nosotros. Porque yo tengo el tiro ganador gracias a la Casa de Famosos. Pero antes que venga el bizcocho, vamos a cantarle cumpleaños a Moncho. Moncho, felicidades. Felicidades, Moncho. Feliz cumpleaños a Moncho. Cumpleaños, Feliz. Felicidades, Moncho. Le ha así mirado. ¡Bienso! 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 Felicidades, Moncho. Gracias, Moncho. Feliz cumpleaños. Y ya yo estoy preparado para el tiro ganador. Su nombre. Richard. Richard. ¿De dónde quieres tirar, Richard? 200. 200. Vámonos con Richard por 200. Viene, vamos arriba. Vamos, Richard, viene. 200. Ay, Dios mío. A la una, Richard, a las dos. Viene 200. Y... ¡Sí! Con Alex DJ. Venga para acá, mi amigo. Se llevaron 200. ¡Dinero! Su nombre. Daniel Ramos. Daniel, ¿de dónde quieres tirar? ¿De 100? ¿Ah? De 200. De 200. Vamos, Daniel. Cuidado ahí, Daniel. Vamos allá. Buena suerte, Daniel. Vamos, Daniel. Vamos. Que se vayan. Daniel a la una. Daniel a las dos. Daniel a la... ¡No! No pudo ser Daniel. Daniel. Nos vemos el domingo. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Puerto Rico gana. De 400. De 400. Déjenme de 400. De 400. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Preparados!